Más de 2.000 deportistas entre niños, jóvenes, adultos, mayores y de las Fuerzas Armadas y de Orden participaron de la tradicional corrida atlética Glorias del Ejército organizada por el destacamento número 9 Arauco de Osorno en su mes aniversario y que se corrió este domingo por las calles de la ciudad. La partida y meta estuvieron ubicadas en la misma unidad militar de la calle O'Higgins al final, la que comenzó con una actividad de calentamiento previo y ritmo musical para animar a todos los participantes. Luego vino la partida del evento y que fue impresionante con la salida de los más de 1.000 atletas que corrieron por diversos puntos de la ciudad de Osorno para dar vida hacia una nueva competencia deportiva en el marco del mes del Ejército de Chile. Una corrida que se hizo simultáneamente en todo Chile, en las principales guarniciones y que en esta guarnición se hizo en nuestro cuartel O'Higgins del destacamento de montaña. Tuvimos una concurrencia cercana a las 1.200 personas, donde cerca de 1.100 corredores participaron en la modalidad de 5K y 10K. La verdad que fue una muy linda mañana, intensa, motivada, muy alegre, con música, con calentamiento, con zumba de manera previa y después con distanción y elongación también con zumba, así que lo pasamos muy bien. La prueba atlética finalizó en el patio del destacamento número 9 Arauco de Osorno. Allí los deportistas, que lograron los tres primeros lugares en sus respectivas categorías, recibieron premios de parte de las autoridades civiles y militares. Esto se va a hacer todos los años, ya está siendo tradicional. El año pasado también llegamos al número de 1.200, 1.300 personas, por lo tanto estamos muy contentos con la ciudadanía femenina que nos ha respondido muy bien. Por la tarde de este domingo, la actividad del mes del Ejército se trasladó hasta el Odeón de la Plaza de Armas de Osorno. Allí con la presencia de numerosos públicos, quienes llegaron al principal paseo público de esta ciudad y en una hermosa tarde de sol, presenciaron las interpretaciones musicales de los efectivos militares que integran la banda instrumental de la guarnición militar de Osorno, destacamento número 9 Arauco, al mando del subo oficial Pablo Cárdenas Triviño. Básicamente en un repertorio muy cercano a la gente, hemos preparado una parte clásica y lo que más resalta en nuestro repertorio el día de hoy fue un pequeño homenaje que hicimos al maestro Juan Gabriel. Los integrantes de la banda instrumental del destacamento número 9 Arauco de Osorno fueron ovacionados por el público que les acompañó toda la tarde, interpretando incluso sus temas, entre ellos el breve homenaje realizado al fallecido artista mexicano Juan Gabriel. Nos acompañó un buen clima, estaba una temperatura muy agradable y logró llegar mucha gente a disfrutar de esta presentación musical. El coronel Claudio Mendoza Ollarse en tanto también disfrutó de este concierto musical junto a familiares de los soldados del ejército sonino, destacando la presentación de la banda instrumental y del apoyo al público a las actividades que está realizando la institución militar en Osorno. Una retrata musical de nuestra banda instrumental, donde se interpretaron algunas piezas clásicas musicales, algunas marchas militares y principalmente música muy alegre, también con un homenaje entre medio a Juan Gabriel que falleció lamentablemente hace pocos días, que en paz descanse, y que nuestra banda también le hizo un corto homenaje, pero que quisimos traer alegría a toda la gente en esta tarde de domingo con una temperatura muy agradable y esperamos haber cumplido nuestro objetivo. ¿Qué se viene para esta semana? Esta semana tenemos diversas actividades de corte interno en nuestro destacamento, tenemos también el 7 de septiembre en la tarde nuestro concierto de gala, pero ya la subsiguiente semana intensamente nos volcamos a la calle, la gente va a ver a los soldados trotando en diversas partes de la ciudad de Osorno, cantando himnos militares, así que seguramente van a despertar con los cantos militares, vamos a tener presentación de coros militares el martes 13 en la tarde acá, en este mismo lugar en la plaza a las 7 de la tarde. La presentación de los integrantes de la banda instrumental del destacamento número 9 Arauco de Osorno formó parte de las actividades del mes del ejército, que entre otras incluyen apoyo a las ceremonias militares que se harán en todas las comunas de la provincia de Osorno, la revista preparatoria del viernes 16 de septiembre a las 4 de la tarde, la población San Maximiliano Colbe Alto, y por cierto, de la gran parada militar del día 18 de septiembre a las 12 horas en Plaza de Armas.